hola peña de youtube aquí manuel el malo en battlefield 4 en su último gameplay pero esta vez en live os voy a mostrar todas 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 mis estadísticas porque digo que este va a ser el último gameplay y a la vez va a ser el primer live porque voy a mostrar mis estadísticas como vengo diciendo y la verdad es que la respuesta que ha tenido battlefield en mi canal ha sido muy 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 floja y eso pues la verdad no me gusta la verdad es que este juego es el más difícil o uno de los más difíciles que tengo a la hora de sacar gameplays si a eso sumamos que no hay interacción apenas ni like ni dislike y sobre todo no hay casi ni comentarios pues eso deja uno con la duda en plan y yo para qué leche me he esforzado tanto y demás la verdad también sea dicha he traído buenas partidas pero no han tenido tanto reconocimiento como a lo mejor yo hubiese querido así que pues nada me tengo que fastidiar no lo dicho entonces cuántos likes o qué tenemos que hacer para que este juego yo que sé lo vuelvas a jugar ya aunque le den mil veces al like yo paso ya de jugarlo vale la verdad es que como vengo diciendo casa mucho intentar hacer buenas partidas para que no se vea y este juego es difícil difícil con ganas así que vamos a empezar con mi soldado es decir mis estadísticas vamos a ver el progreso primero con los kits cuál ha sido la clase que más me ha gustado entre el asalto el ingeniero el rico y el apoyo el que más me ha gustado primero ha sido el asalto después es el rico después el ingeniero y como último el apoyo eso de las armas pesadas lo llevó fatal 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 vale la verdad es que el asalto es muy facilísimo de subir el ingeniero después también si reparamos mucho también es fácil de subir y estamos ayudando a los vehículos de nuestros compañeros el rico hay que tener puntería para hacerlo subir de manera rápida y el apoyo hay que estar jugando con él un poquito más táctico de los normal y también tener mucha más puntería incluso mucha más que con el rico me atrevería a decir así que nada como ven lo tengo aquí todo desbloqueado por lo que es para la parte de él del asalto también todo lo que era lo del ingeniero también lo del rico y también el apoyo recuerden nada más que con lo que es los primeros auxilios vamos a ir ganando puntos después el desfibrilador vamos para mí era casi siempre indispensable el lanzagranadas va aquí no es como un call of duty vale aquí se muere de dos granadas os y a lo mejor claro si te andas espabilado te quitas del primero de en medio vale te quitas que te quitas rápido rápido la escopeta bajo el arma en cuestión nunca lo usado ofensivo muy pocas veces usado el humo nunca usado el dardo con otro tipo de escopeta tampoco usado lo que es médico este sí lo usado mucho vale esta digamos modificador para el médico si lo he usado mucho es de mis favoritos otro tipo de dardo tampoco el postas muchísimo menos y el botiquín infinito ya este 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 sí que me hace ganar puntos vale sobre todo en operación lo que ya saben ahí se ganan puntos con el botiquín de manera increíble se ponen en las esquinas más conflictiva y nada a curar rápidamente fragmentación nada el lanzagranadas este de rebote tampoco nada la habilidad de granadero para el médico pues tampoco nada este tampoco de rebote nada de nada la verdad indispensable para mí lo de la modificación de médico el botiquín y a lo primero el desfibrilador también eso de lo más importante en cuanto al ingeniero el mvt lab la verdad es que es un híbrido entre lo que pueda ser el jabalín y el rpg muy bueno para empezar las herramientas el soldador yo no sé por qué por herramientas soldador vale el soldador imprescindible siempre lo he llevado con el ingeniero es que el ingeniero es una clase de refuerzo pero para los vehículos más de refuerzo es el ricón y el apoyo pero el ingeniero tiene que ser para nuestros vehículos también puede llevar las minas ya sean las más pesadas o estas más ligeras para hacer también daño a vehículos enemigos pues nada sigamos ahí carabinas se desbloquean con esta clase las carabinas el stinger el stinger buenísimo vale buenísimo aunque ya haya sido parcheado y nerfeado mil veces en las antes de que no estuviese parcheado era vamos coger apuntar al objetivo tenerlo en pocos segundos disparar y servir saben lo que digo como yo decía como el colacao una cosa rápida ahora eso es más lento y es un poquillo más ajustado porque si no vamos de esto no se libraba ningún tipo de aeronave vale no se libraba ninguna nada más que claro la que vuela más alto de todo el juego la acr si no quiero recordar o algo así por el estilo los demás el helicóptero de combate el llamado bird el pajarito como yo le decía y los aviones y los cazas podían ser pillados perfectamente con este vehículo pero digo con este vehículo perdonen con este bazooka recuerden que esto es un bazooka tierra aire sólo sirve para los vehículos aéreos ofensivo no lo he usado casi nunca el rpg si me han visto usarlo también bastante el clásico valen el bazooka más potente no puede servir tanto para los vehículos aéreos como para los vehículos terrestres pero casi siempre vamos a ver lo nosotros con vehículos terrestres no no vamos a hacer rem de zuc ni nada así por el estilo y el que lo haga y queda como un monstruo verdad nada seguimos ahí el igla el igla que es es como el stinger pero empezado prefiero la verdad el stinger vale se desbloquea antes y para mí tiene no sé una función mucho más rápido me gusta mucho más mecánico usado muchísimo usado muchísimo siempre llevaba yo con el mecánico lo que son las herramientas o soldador vale y el bazooka stinger para así quitar las minas del aire porque las minas del aire los problemas del aire vale así que nada la mina slam es decir más pesada que la anterior pero no esta es más ligera perdonen la más pesada la anterior la he usado muy pocas veces el robot este el robot no he usado nunca lo usado poquísimo el sam este también es posible atacar vehículos aéreos y de tierra con él sí también es posible casi como el rpg pero es preferible el rpg porque es más duro vale la clase anti tanque la ha usado también muy 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 poco el javalin también lo he usado poquísimo vale además eso de que tengas que estar manteniendo el láser para que caiga el ataque y caiga el misil nos deja bastante bastante comprometidos la posición tendremos que estar quietos y a la vez apuntando nos deja bastante comprometidos este el último bazooka el fgm 172 la verdad también buenísimo va guiado por láser pero sigo prefiriendo el stinger vale y para los vehículos terrestres pues sigo prefiriendo también el rpg este puede ser puede atacar a los a las dos clases de vehículo la verdad si lo sabemos usar bien estupendo pero como no lo más seguro lo dicho jabalin y stinger vamos a ver el rincón el dlp no lo he usado casi nunca lo he usado casi más en los últimos gameplays el explosivo c4 también poquísimo el sensor de movimiento en sitios chicos vale o en lo que podría ser duelo por equipos también lo que es así conquista pues en mapas donde los enemigos se concentren todos en un punto lanzamos un sensor de movimiento tenemos tres como mucho y así pues nada ayudar a nuestros compañeros y llevarnos unos puntitos extras siguiendo subiendo con él desbloqueamos los rifles td o tirador designados una algo malo para mí vale ofensivo no lo he usado casi nunca el radio faro vamos como yo decía radio faro es el invento del verano todos los ricos los tienen que tener preferiblemente ponerlo bajo techo para que a la hora de reaparecer no tengamos que salir en el paracaídas y así el enemigo va quedándose más o menos con nuestra posición al aterrizar vale así que preferiblemente ponerlo instalarlo bajo techo operaciones especiales lo he usado también muy poco vale muy muy poco este localizador este también lo he usado muy muy poco vale prefiero la verdad el sensor de movimiento se tira como una granadita y ya está llega más lejos hace casi la misma función y encima no tiene que estar en el suelo ahí que los enemigos lo escuchan valen el soft plan esto de marcar no no se me da muy bien vale no se me da muy bien la verdad es que no casi que parece casi que prefiero el dlp pero es que tampoco vale así que que tampoco el soft plan tampoco es una cosa que he usado mucho francotirador tú ves esta habilidad si lo he usado muchísimo como a mí yo soy de los francotiradores que le gusta estar lejos mientras más lejos mejor y tener unos buenos pulmones y aguantar mientras veo los enemigos moverse como conejitos a lo lejos pues nada francotirador para mí era siempre una mejora siempre obligada vale que nada ya saben francotirador lo llevaba casi siempre el mar este dispositivo de localización aérea de los enemigos la verdad es que no parece que jugamos con un coche te he dirigido por el aire y sea lo mejor el enemigo lo ve salir desde una posición y nosotros estamos tumbado usándolo y nos puede pillar de marrón vale nos puede pillar de marrón además lo único que hace es eso señalar a los enemigos si parece poca cosa parece poca cosa pero yo digo señalizar siempre y ya está no se falta este invento este invento para mí no no es no es muy una cosa muy 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 útil además en el modo multijugador es que se ve poquísimo y la claymore la claymore tuve tú ves este sí que es otro invento del verano la claymore si pongo el radio faro en x sitio pongo la claymore a la vuelta de una esquina para cuando en un enemigo escuche el radio faro vaya ahí en plan estoy escuchando un radio faro lo voy a reventar en cuanto lo pille o a ver si está reapareciendo alguien y me pongo detrás del radio faro lo mato y después destruye el radio faro no pongo la claymore a la vuelta de la esquina y ya está también podemos poner la claymore en las posiciones donde el enemigo vaya más normalmente para por lo menos quitar a uno de por medio o dañar a varios apoyo el granada la granada aérea xm 25 la he usado muy pocas veces el pack de munición al igual que el de pack de primeros auxilios si lo he usado mucho a los primeros niveles vale la claymore con esta clase la he usado también poco la verdad que sí es que esta clase aparte jugado muy muy poco esta clase es más defensiva es como el rico vale es como el rico pero yo jugaba de él de manera más defensiva incluso que con el rico vale así que nada la claymore la usado poco si usábamos esta clase hasta completar llegábamos y desbloqueábamos las escopetas siguiendo en adelante ofensivo no he usado casi nunca la caja de munición tú ves eso sí lo he usado mucho tirarlo a los compañeros y tirarlos en puntos donde sé que los compañeros pasan mucho para ganar galones de munición rápidamente fuego directo este es el que he llevado casi siempre vale casi casi siempre porque porque me da la posibilidad de tirar más bolsas de munición así que nada que les quede claro el xm 25 con humo no lo he usado el mortedo el mortedo no perdonen el mortero lo he usado también poquísimo se puede recargar con nuestra propia caja de munición claro pero es que el mortero te deja también muy comprometido y entre que llega el bombazo y no llega el bombazo los enemigos se han quitado de en medio o han pasado mil historias o no llega el mortero o alguna historia rara este dispositivo la verdad el mpaps para mí inútil vale inútil inútil yo yo es que yo es que no sé ni casi ni para qué sirve para ser para hacer el lila para ocupar inventario vamos defensa del perímetro tampoco lo he usado mucho el dardo es decir en la xm 25 para en vez de tener como el que dice un lanza pepos pues tener una escopeta no pero sí que sigue haciendo nuestra querida xm 25 no no lo he usado mucho por no decir que no lo he usado y el explosivo c4 tú ves eso sí lo he usado más vale pero lo he usado más con el ricón que con el apoyo con el apoyo ha sido las cajas de munición lo que es fuego indirecto y antes dicho fuego directo me parece sí me parece que sí y nada y las clay boards poco poco más así que nada seguimos en adelante en lo referente a vehículos en lo referente a vehículos vamos a ver el tanque de combate la verdad mi favorito vale lo tengo desbloqueado casi todo me gustaba me gusta más ir como infantería pero bueno nada el bc y el bc y cuál es este qué vehículo es este el bc y es el antiaéreo ese tan potente que sólo hay uno por equipo y que cuando reaparece todo el mundo se quiere montar en él porque lo dicho tanto puede vamos a hacer la vida imposible a los cazas y helicópteros y si se sabe usar bien también daña vehículos terrestres y puede ocasionar grandes problemas a la infantería aunque la infantería y los vehículos terrestres tienen más posibilidad de atacar a este vehículo de manera más fácil vale el bc y lo dicho me gustaría haber jugado muchísimo muchísimo más con él pero lo dicho sólo hay uno por equipo y sólo se puede montar un jugador no vale nada de estuvo estar en la torreta y el otro conduciendo no aquí sólo uno o nada así que hay que montarse corriendo en cuanto lo vean el antiaéreo móvil también lo he usado poquísimo vale pero poquísimo 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 ya ven que tengo me parece que menos desbloqueado con ellos pero bueno nada helicópteros de ataque están viendo nada nada de nada nada desbloqueado nada nada en este juego es que se me da mal bueno si mal no fatal si es desbloqueado si es desbloqueado algo saben por qué ha sido porque en un helicóptero de combate me puesto como copiloto vale porque o si no nada yo es el típico que se monta y en seguida a los 20 segundos se acaba cayendo no me gusta la verdad los vehículos aéreos el helicóptero de reconocimiento o ese este es el grande que parece el pay blow pues la verdad tengo más desbloqueado con él porque porque la verdad cuando veía que alguien lo llevaba y sabía me montaba yo rápidamente y procuré y procuraba reaparecer en ellos si la verdad es que me encanta esto de ponerme con la metralleta liarme a tiros con la ametralladora y si el asunto va mal o yo veo que la vida desciende rápidamente del helicóptero me bajo pero vamos rápido rápido donde sea casi el cazas de tanque caza adiós venga hombre caza de ataque el caza nada lo dicho tampoco no le he usado nada es montarme y romperse que llamen al seguro vale los barcos de ataques tú ves esto ya es otra cosa esto es igual esto es como los tanques pero en el agua muy bien sobre todo en lo que era en la tome la tormenta en paracelso vamos unas cosas que me he hecho con esta gente increíble vale increíble la verdad si me gusta me gustan los tanques de los barcos de ataque perdone me encantan me gustan los cazas los cazas igual que los anteriores algunos ganaban tanques y esto cansa furtivos es decir infantería pues nada yo nada de nada nada de nada vale nada montarme y enseguida caer al suelo vale enseguida caer al suelo y ahora pasamos con las armas tanto rifles de asalto defensa personal lo que viene siendo sus fusiles ametrallado a las ligeras snipers carabinas escopetas rifles td y armas de cinto pistolas preferiblemente vale y granadas vamos a ver del 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 los rifles de asalto el cual tu clase es el asalto que viene siendo el asalto viene siendo el médico también vale primero que usé más el ak 12 para ir subiendo buenísima la verdad es que el m4 16 un arma mítica en todos los juegos siempre aparece el m4 a 16 pero aquí es el m4 16 no lo usé hasta bastante hasta haberlo desbloqueado tanto y la verdad es buenísima tiene una cadencia bastante bastante buena el sar 21 también buenísimo el aec 971 hauling más cadencia que ninguno de los fusiles de asalto de esta clase pero atención hace flart hace falta una buena dominación porque esto al disparar vamos pilla un retroceso vamos indescriptible vale indescriptible aparte tira munición como ninguna la famas al principio estaba súper chetadísima ahora se ha bajado bastante bastante el au casi es que son casi skins casi iguales no que la sar 21 no pero prefiero la au a la sar 21 me gusta más la verdad es que me gusta más la m16 a 4 el rifle bueno es el único rifle de asalto que no va en modo automático vale este va así su cadencia de disparo es menor porque es de es de ráfagas que no me salía la palabra vale el único fusil de asalto a ráfagas si se sabe controlar bien la verdad también puede hacer bastante bastantes estragos y el cc la verdad es que no es para tanto vale yo creía que era más pero al final no es para tanta armas de defensa personal entre estos dos quien usé primero la verdad es que la mx4 la prefería a la pp 2000 valen después la ump 45 jolín buenísima casi pasando de la cbj vamos casi casi que pasando este es el subfusil con más balas la pw pd wr buenísima vale buenísima de haber usado después muchísimo la ump 45 a esta no te la diferencia de una manera increíble vale pero increíble increíble me encanta la cz 31 3 digo 3 a 1 o lo que viene siendo scorpion yo no sé por qué han cambiado ese nombre será por lo que sea vale pues nada ningúnísima ningúnísima gracia es el que más cadencia tiene pero hay que tener mucho cuidado gastamos bala y con esa cadencia el retroceso es casi intentar adivinar a dónde vas y el j s2 malísimo vale malísimo yo digo es que verdad prefiero usar la pd wr y ya está me quedo con este subfusil para armas de defensa personal las ametralladoras ligeras aquí tenemos la un 100 mk5 empezamos con ella y no me gusta mucho la ml tampoco me gusta mucho después la lc sí la encontré bastante 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 más utilidad la p que para no me gustó nada la kvv 95 1 sí vale una vez desbloqueado este arma no volví a usar más la lsa esta la m2 40 b no me gustó tampoco mucho y la mg4 tampoco me gustó mucho si me tengo que quedar con una ametralladora ligera pues aquí la tenemos la kvv 95 1 vale es más de mi estilo rifles de francotirador y este ya es un tema delicado porque aquí hay que saber elegir bien vale empezamos con el cslr 4 pero al llegar al m4 0 a 5 descubrimos que este fusil de francotirador es el más rápido a la hora de disparar vale una bala por segundo lo cual es más de lo que pueda ofrecer cualquiera de los que hay ahora aquí ahora mismo vale así que nada eso que vaya quedando claro el que para ser quick scope o atacar a un enemigo que está a media corta distancia como francotirador este es buenísimo con este rifle me han salido buenas partidas el scout élite scout élite es casi como éste como el anterior y también es muy parecido al que tiene más en adelante el sv 98 vale es una mezcla de los dos tanto del antiguo del que le precedía como el que le antecede buena potencia digamos que una recarga buena buena tasa de disparo pero no tanto como los anteriores ni como el que tenía por venir el sv 98 lo he usado poquísimo el j ng lo he usado también poquísimo el ricon lo he usado más atención aquí ahora a los dos últimos valen el m 98 b es el mejor rifle francotirador para interceptar enemigos vale como que para interceptar enemigos si a la hora de disparar un enemigo esta bala es la más rápida de toda la cota toda la categoría de francotiradores así que nada hay que dar dato vale la bala más rápido que viaja más rápido de todos los francotiradores y el rifle francotirador por excelencia y el que más me gusta aquí lo tenemos el s r r 61 daño buenísimo el máximo vale el máximo precisión también buena disparo normal pero el alcance es el máximo en todos los rifles francotiradores y con lo que a mí me gustaba campear y hacer el cerdo jolín buenísimo vale buenísimo lo dicho el rifle francotirador con el alcance más grande así que nada ahora vamos a ir pasando más alcance mayor velocidad de bala y mayor cadencia de disparo así que nada por ahí va quedando el tema seguimos bajando y vamos acabando con el asunto y hablaremos de las armas de cinto o pistolas o secundarias como quieran decirles y de las granadas aquí en lo que es el tema de las pistolas cuál es la que más me ha gustado la verdad voy a empezar a decirlas todas miren sin pena ni gloria sin pena ni gloria sin pena ni gloria sin pena ni gloria la sortie la verdad es que tenía bastante bastante ganas de desbloquear esta secundaria pistola no como ustedes quieran decir la arma de cinto vale con la sortie si matamos a un enemigo no nos contará para seguir desbloqueando más pistolas nos contará para las escopetas vale eso que quede claro así que nada si matamos con la sortie como es una escopeta chiquitita contará para las escopetas la verdad buenísima si tres disparos y a un enemigo de cerca podemos reventarlo así que si los dos nos ponemos a sacar las pistolas y estamos muy cerca lo reventaremos como estemos a media larga distancia y una escopeta no tiene mucha distancia aquí en este juego seguramente nos acabarán reventando vale así que mucho cuidado aquí la g18 la glock como yo suelo decirle porque es que esto es la glock no sé por qué le ponen ese nombre será ese nombre más en plan más sabes lo que digo más de industria más industria la g18 me encanta vale esta sí que ha pasado con por gloria con mi mano porque eso de coger y tener más cadencia de disparo que ninguna de las demás es decir ser totalmente automática perfecto vale perfecto a la hora de liarte en un tiroteo y todos estamos sacando las pistolas porque se han acabado los rifles o las armas principales todo el mundo sacando las pistolitas y yo saco la g18 y por lo menos un rival me lo llevo por delante de manera segura vale de manera segura y si están muy dormidos y me da tiempo a recargar pues nada lo malo retroceso increíblemente vamos impredecible y que la munición sale volando vale que tenemos cargadores vale tenemos cargadores en todas las pistolas pero esta la sacaba rápido vale la sacaba rápido rápido la verdad me ha encantado tener esta pistola lo que bueno sin pena ni gloria también sin pena ni gloria 93r casi como la dichosa glock pero en ráfagas de dos vale de dos disparos esta también me ha venido bien la verdad es que si me ha venido bien y entre esta y la glock están muy muy empatados pero si prefiero la precisión y ahorrar munición está muchísimo muchísimo mejor vale siguen adelante sin pena ni gloria la magnum ni de coña la he usado si ya sé que quedan en los clips muy bonito usar la magnum y demás porque más de dos disparos a medias distancias y a uno casi siempre de cerca como esté un poquillo tocado el enemigo pero no no está hecho esto no está hecho para ir a jugar con él vale y la compa 45 la verdad semiautomática eso buenísimo demás si también de las pistolas así automáticas la que más me gusta y también me ha salvado de más de una mala situación la verdad es que si la compa para mí buenísima en armas semiautomáticas prefiero si la compa vale así que nada ahí se quedan con lo dicho en cuanto a las granadas cuál ha sido la más usada o la que más he usado yo la de fragmentación al principio como a todo el mundo la mini la mini bus la mini también la he usado mucho la de impacto esto de que coja y rebote vale aunque tenga un y una explosión menor casi que no lo ha usado he usado más la mini después la de impacto la incendiaria no le ha usado mucho la de humo no lo ha usado casi nada la cegadora tampoco y la bengala es que ya no ha usado vale así que entre granadas se crea la mini y la de fragmentación la de impacto vale perdonen ustedes así que nada poco más que decir recuerden de aquí ya me van a ver jugar poco a este juego por lo que les voy comentando veo que es muy difícil sacar un buen gameplay es que súper complicado y que cuando lo hago pues sinceramente no hay interacción apenas ni demás y hay otros juegos a los que me saco grandes partidazas y no hago tanto tanto esfuerzos y eso me da mucho coraje vale señores me da mucho coraje eso de esforzarme y que no sé bueno no se demuestre tanto no lleva ni likes ni dislikes ni comentarios y si lleva comentarios lo lleva del puñetero a la puñetera saga wordlas así que fíjense ustedes como debo de estar de contentos así que nada este juego recuerden no se va a salvar aunque le den un billón de veces al like recuerden que hace tiempo dije en mi facebook importante seguirme mis redes sociales sobre todo en facebook por si digo algo 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 comentarles y demás y nada vale poco más que decirles lo demás lo que son las carabinas escopetas y rifles td pues tampoco lo he usado mucho lo que más he usado las carabinas después las escopetas y los rifles td jodin menudo martirio bueno lo dicho no verán este juego más en mi canal y ahora nada como siempre digo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho 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 más gracias